Buenos días con todas y con todos. Buenos días a los señores miembros del pleno, a la señora secretaria general, a don Carlos y a la gente que trabaja con nosotros en comunicaciones. Damos lugar a las audiencias virtuales públicas del día diecinueve de febrero del año dos mil veintiuno. Don Carlos Trujillo, sírvase por favor informar cuál es la causa que tenemos en primer lugar para hacer el tratado el día de hoy. Bien, muchas gracias señor presidente. Número uno, expediente seis mil quinientos dieciocho dos mil veintiuno. Apelación interpuesta por el personero legal de la organización política Partido Democrático Somos Perú contra la resolución número doscientos setenta y nueve dos mil veintiuno del jurado electoral especial de Lima Centro uno, que resolvió excluir a Carlos Enrique Mantegaza Ancaya, candidato al Congreso de la República por distrito electoral peruanos residentes en extranjero. Por la organización política Partido Democrático Somos Perú concurre el abogado Alejandro Antonio Sala Segarra. Don Alejandro Sala Segarra tiene el uso de la palabra por el lazo de tres minutos. Adelante señor doctor. Muchas gracias señores magistrados del pleno del jurado nacional de elecciones. Efectivamente el candidato Carlos Enrique Mondegaza interpone a través del personero legal del Partido Democrático Somos Perú un recurso de apelación respecto de la resolución número doscientos setenta y nueve dos mil veintiuno del jurado electoral de Arequipa. Él es candidato por peruanos por el extranjero con el número tres. ¿Qué es lo que ha sucedido señores magistrados? El señor presenta su declaración jurada de hoja de vida y la llena tal cual él considera que corresponde llenarla y consigna en el rubro otros ingresos anuales un monto de mil doscientos nuevos soles. El jurado electoral especial dentro de su capacidad de fiscalización le corre traslado al personero legal y le pregunta en qué consisten estos mil doscientos nuevos soles mensuales y si podría probarlos. Y lo que él manifiesta es que eso eso ese monto de mil doscientos nuevos soles o soles correspondían a un monto de una bonificación extraordinaria que él tenía de manera mensual en el cargo que había asumido. Bajo esa circunstancia el jurado electoral especial pide probarlo y por una omisión del personero legal no se adjunta el voucher del Banco de la Nación con el cual este monto que había sido consignado más no omitido por el candidato Carlos Enrique Montegaza considera que al no haberse probado ese monto se le debe de excluir y finalmente se le excluye. En el recurso de apelación hemos presentado el voucher correspondiente respecto a lo que el candidato consignó de manera correcta en su momento adecuado pero que sin embargo de una u otra manera el jurado electoral especial consideró que no haberse probado este ingreso debía ser excluido. Acá estamos señores magistrados ante una situación obviamente en la cual el candidato ha tenido toda la voluntad de declarar y ha declarado lo que se pidió que se pruebe en su momento no se probó pero en la apelación ya se ha probado que es así. Es por ello que independientemente de el hecho de establecer en el recurso de apelación que lo que él ha consignado en el rubro otros ingresos era un era un monto remunerativo o de ingresos no remunerativos perdón que él percibía definitivamente tiene que ser consignado como un acto en el cual él ha tenido absolutamente toda la plena disposición de querer cumplir con la normatividad. Es por eso que independientemente de ello hemos solicitado la anotación marginal correspondiente señores magistrados porque como sabemos la anotación marginal en la declaración jurada de hoja de vida corresponde pues a una situación que solamente se pueden digamos subsanar errores materiales tipográficos siempre que no alteren el contenido esencial. Acá no se ha no se ha alterado el contenido esencial porque la voluntad manifiesta del candidato fue declarar en el rubro otros ingresos ese monto que finalmente digamos el jurado electoral especial no lo no lo consideró y lo excluyó. Ante esas situaciones señores magistrados solicitamos y consideramos que se declare fundado el recurso apelación interpuesto. Muchas gracias. Muy bien. Haciendo constar la presidencia que esta audiencia de este caso empezó a las nueve horas con treinta y cinco minutos eh me permito preguntarle al señor defensor esta estos mil doscientos soles fueron abonados dice usted como con un carácter excepcional una bonificación usted me va a explicar una bonificación por qué entidad pública privada cómo fue y la no es que no le escucho nada doctor no le escucho nada su su micro está apagado ya ya un momentito y en la fecha del comprobante conocido en el largot común como voucher es el comprobante si ya lo hemos castellanizado el voucher ya es como decimos slash en lugar de decir barrita diagonal también decimos voucher en lugar de decir comprobante en fin bueno pero como sea el comprobante o voucher qué fecha tiene qué fecha tiene señor presidente era 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 un era un era una bonificación de una entidad pública con con relación a su primera pregunta y el el abono tiene fecha 25 de noviembre y 26 de noviembre documento del año pasado documento que ha sido anexado al recurso de apelación y obra en anexos obra en auto ha sido presentado en el recurso de apelación tiene dos fechas dos fechas 25 y 26 son dos abonos acá lo tenemos resaltado como 25 y 26 de noviembre del año pasado son dos abonos si son abonos percibidos mensualmente que han sido y están anexos señor presidente en en la en el recurso de apelación que ha sido presentado voy a hacer una pregunta doctor un poco complicada pero que ojalá la pueda contestar cada uno de ellos por mil doscientos cada uno por ellos mil doscientos efectivamente señor magistrado cuántos abonos recibió tres abonos señor magistrado corregiendo la primera pregunta tres abonos tres abonos señor presidente cuántos declaró tres declaró declaró tres declaró tres o declaró una por mil doscientos declaró tres declaró un abono adicional por mil doscientos soles mensuales pero él ha recibido tres él ha recibido tres efectivamente es por eso y los otros dos no los declaró no declaró un abono adicional de mil dos declaró como otros ingresos un abono adicional de mil doscientos soles mensuales así lo anterior como lo declaró o no lo declaró justamente acá tenemos en el recurso de el dato que usted nos está aportando doctor si nadie le nadie le preguntó pero usted ha tenido la gentileza de aportarnos ese dato sí así que complételo sí son son señor magistrado lo que podemos manifestar es que definitivamente en el recurso de apelación que hemos presentado estamos solicitando la anotación marginal con digamos todos los contextos o todo el todo lo como todos los montos como realmente digamos han debido ser consignados no no ha existido una omisión ha existido declaración lo que ha habido ha sido básicamente un error en no sustentar ese ingreso anual adicional no en el rubro otros ingresos y cuál sería pues el que el que omitió sustentar cuál de los tres sería el que omitió sustentar no ha omitido señor presidente él ha señalado sustentar sustentar otros ingresos anuales el señor de los tres cuál de los tres es el que no sustentó que refirió y no sustentó para poder entender entendernos señor magistrado en el rubro otros ingresos anuales él consigna él consigna el monto ok lo que hace un monto un monto otros ingresos anuales así es él consigna un monto de mil doscientos te pregunto a cuál de los vouchers corresponde ese ingreso anual a los tres señor magistrado a los tres corresponde a los tres mil doscientos era por los tres meses no mil doscientos por cada mes mil doscientos por cada mes señor presidente mil doscientos por cada mes tengo más más preguntas don jorge rodríguez ninguna señor presidente ninguna ninguna presente gracias presidente ruego me disculpe el doctor el señor abogado alejandro salas pero me he confundido con su informe ante las preguntas del señor presidente mi interrogante va en este sentido omitió consignar algún ingreso sí o no doctor gracias por su pregunta no omitió consignó y le pidieron probarlo perfecto cuando usted dice que se ha consignado el monto de mil doscientos se está refiriendo usted al abono no remunerativo de este servidor así es doctor esos mil doscientos no es que no se haya declarado sino que se consignó en otra en otro espacio efectivamente señor magistrado se declaró en otros en otros ingresos así es efectivamente ya gracias es todo gracias muy bien queda la causa al voto la segunda siendo las ocho las nueve perdón con cuarenta y seis adelante número dos expedientes seis mil novecientos sesenta y nueve dos mil veintiuno apelación interpuesta por la organización política democracia directa contra la resolución número trescientos cuarenta y ocho dos mil veintiuno del juré electoral especial de lima centro uno que resolvió excluir a él y a aniceto luis castañeda en la lista de candidatos al parlamento andino por la organización política partido democrático somos perú concurre o democracia directa perdón concurre el abogado elio aniceto luis castañeda el doctor elio luis su apellido es luis doctor verdad sí doctor buenos días sí luis castañeda apellido nombre helio luis ya perdón no es que para no llamar inapropiadamente su apellido es luis paterno y castañeda materno correcto doctor muy bien doctor luis tiene usted el uso de la palabra por el hace tres minutos adelante buenos días señor presidente señores miembros del jurado electoral nacional acudo a su digno despacho solicitando que declare fundado el recurso de apelación interpuesto contra la resolución número trescientos cuarenta y ocho del año dos mil veintiuno por ser arbitrario en contrario al hecho y al derecho en consecuencia que se me permita participar en estas contiendas electorales como candidato al parlamento andino por democracia directa y paso a fundamentarlo realicé declaración jurada de los ingresos de bienes y rentas en la que declaré de haber percibido la suma de treinta y seis mil soles del sector público debiendo haber realizado del sector privado como abogado independiente por servicios individuales bueno somos humanos nos equivocamos tanto como ustedes como nosotros nos equivocamos el ser humano está expuesto a equivocarse y ahí aprenderlo por esa causa subsané una declaración jurada en la que digo de haber percibido la suma de treinta y seis mil soles del sector privado y más no del sector público reconocí de haber cometido ese error involuntario así mismo apunté emisión electrónica de sunat pero no fue suficiente para para acudó por tal razón me excluyó y hemos interpuesto recursos de apelación ofreciendo declaración anual de cuarta categoría en la que numéricamente establece de haber percibido mi persona los treinta y seis mil soles del sector privado entonces esta declaración es un medio probatorio útil pertinente conduncente que prueba que efectivamente trabajé lo cierto es que me equivoqué sin ánimo de engañar sin ánimo de alterar porque ha quedado demostrado así mismo he demostrado con seis contratos de locación de servicio que mi persona habría tenido ingresos los contratos que ofrezco son en el año dos mil diecisiete dos mil dieciocho dos mil dieciséis por sencilla razón de que los clientes pagan a medida que va avanzando el proceso y por esas consideraciones solicito que se declare fundado la demanda la el recurso de apelación intercuesta a mi favor por otro lado quiero decir si mis datos él y o luís castañeda coinciden con algún nombre de persona que está investigado quiero aclarar no tengo ninguna relación soy un hombre nacido su tiempo ha vencido doctor su tiempo venció se cortó se cortó no entendí lo último doctor lo último tiene referencia a algún extremo que hubiera sido objeto de decisión a usted lo han considerado lo han excluido por algo que tenga que ver con un homónimo no 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 su micrófono está apagado su micrófono está apagado doctor lo han excluido por homonimia de ninguna manera doctor solo quisiera he querido aclararlo nada más correcto alguna pregunta don jorge rodríguez ninguna siempre se entendí no lo voy a bueno bienvenido nuevamente usted llegó a alcanzar la a escuchar el alegato del señor doctor luís castañeda y señor presidente si culminó y hace incluso se le cortó la del audio porque había vencido su correcto correcto muy bien usted entonces ahora vamos a preguntar don jorge ha dicho que no tiene ninguna pregunta no había ninguna usted tiene alguna que formular señor presidente me ha llamado el magistrado el doctor arce y me dice que él no tiene preguntas que formular me indica el señor magistrado que no tiene preguntas que formular tiene preguntas que formular pero está vinculado al al la este otra vez el internet no tiene que vincularse pues y si no es posible que continúe con nosotros este por lo menos que sea presente en la en el apagando la cámara y apagando el audio y no y y le manifesté eso señor teléfono nos vamos a comunicar avísenos por favor para continuar estando completo parcialmente el pleno porque no tenemos cinco sino cuatro estamos por cerrada esta sesión siendo las nueve con cincuenta y ocho y va a usted a convocar a queda al voto la causa doctor luis y vamos a convocar a la causa número tres gracias muchas gracias doctor me retiro gracias número tres expediente siete mil doscientos dos mil veintiuno apelación interpuesta por el presionero legal de la organización política partido nacionalista peruano contra la resolución número cuatrocientos sesenta y uno dos mil veintiuno del jurado electoral especial de lima centro uno que resolvió excluir a René Alexander Galarreta a Chahuanca de la lista de candidatos al parlamento andino por la organización política partido nacionalista peruano concurre el abogado Erinson Guamán Chacón el doctor Erinson Guamán tiene el uso de la palabra por la hace tres minutos adelante señor doctor no se le escucha doctor tiene que prender su micro señor presidente señor señor presidente señor miembro del jurado nacional de elecciones tengan ustedes buenos días a continuación voy a pasar a exponer los argumentos de la apelación contra la resolución cuatro seis uno guión dos mil uno emitido por por el jurado electoral especial lima centro uno mediante la cual se excluyó al candidato René Alexander Galarreta a Chahuanco candidato número dos al parlamento andino en la resolución que es materia de impugnación lo excluyen al mencionado candidato debido a estos a que supuestamente habría brindado una información falsa los antecedentes del caso son el señor René a la reta Chahuanco brindó información respecto a sus ingresos del año dos mil diecinueve consignó de que percibió dieciocho mil soles por dicho periodo del sector privado sin embargo por un error involuntario en la actividad laboral no señaló ninguna actividad laboral en el periodo dos mil diecinueve cuando se inicia el procedimiento de exclusión nos corren traslado y nos otorgan un día de plazo para poder hacer los descargos respectivos en esos descargos respectivos se menciona que la actividad laboral del periodo dos mil diecinueve corresponden a la venta online que se realizó en dicho periodo mediante la red social Facebook para eso acredita mediante su propia declaración una declaración jurada suscrita en aquella fecha en donde señala que mi cuenta de Facebook mediante la cual yo realizo las ventas de de juguetes es Alexander Achahuanco y adjunta una serie de relación de imágenes en donde se aprecia la comunicación con sus clientes en el periodo del dos mil diecinueve a raíz de esto el jurado electoral especial Lima Centro de manera errónea le excluye bajo la causal de falsedad alegando esto dice textualmente dice los descargos no me acreditan la venta la comercialización de los productos no me acredita de que la cuenta de Facebook que hace mención realmente pertenezca al señor René Alexander Galarreta Chaguán y tampoco me acredita eh la veracidad del monto de los ingresos esos tres argumentos están con están en el considerando número diecisiete de la resolución material nació el siguiente considerando el considerando número dieciocho concluye diciendo bueno como no hay suficiencia aprobatoria con relación a a lo a la que es material observación yo como jurado electoral especial voy a proceder a la a la exclusión del candidato en pocas palabras el jurado electoral especial Lima Centro uno la excluido al al señor René Alexander Galarreta Chaguán por insuficiencia aprobatoria insuficiencia aprobatoria no constituye falsedad entonces el jurado no sustenta en la resolución de manera objetiva no justifica ni da una causa de un medio probator objetivo de que el señor René Galarreta ha brindado una información falsa esa resolución vulnera dos dos derechos fundamentales el derecho de la motivación resolución judiciales en este caso motivación de resoluciones ¿Por qué? Porque no ha brindado una información o una razón o una justificación objetiva sobre la causal de falsedad dos ha vulnerado el principio de presunción de veracidad porque el jurado bajo un criterio subjetivo don Carlos perdón algo sucedido porque dice cero cero pero el el micrófono sigue abierto bien entonces algo está pasando con el comunicaciones del reloj con comunicaciones ya doctor su tiempo venció su tiempo venció alguna pregunta de don Jorge Rodríguez ninguna pregunta de don Jovián San Ginés sí don Jovián ninguna presente gracias el doctor Arce ninguna señor muy bien la causa queda al voto por favor eh don Carlos Trujillo convoque usted a la siguiente que es la número cuatro causa número cuatro siendo las diez horas con cuatro minutos número cuatro expediente siete mil seiscientos cuarenta y cinco dos mil veintiuno recurso de apelación interpuesto por el personero legal de la organización políticas Podemos Perú contra la resolución quinientos sesenta y uno dos mil veintiuno del juré electoral especial de Lima centro uno que resolvió excluir a Persin Teodoro de Saureta en la lista de candidatos al parlamento andino por la organización política Podemos Perú concurre el abogado José Mercedes Amaya de Dios el doctor José Amaya de Dios tiene el uso de la palabra por el lazo de tres minutos adelante señor doctor gracias doctor señor presidente del jurado nacional de elecciones señores miembros del pleno venimos a solicitar se revoca la resolución quinientos sesenta y uno dos mil veintiuno del jurado electoral de Lima dos el cual resolvió la cual resolvió excluir a Persin Teodoro de Saureta de la lista de candidatos presentada por Podemos Perú para el parlamento andino según el informe del fiscalizador de hoja de vida el candidato habría un sobre una condena en su persona pero el mismo informe menciona que el candidato ha sido rehabilitado en consecuencia se trata de precisar el alcance de la rehabilitación es decir si existe obligación de declarar una sentencia de la cual la persona ha sido rehabilitada en derecho penal la rehabilitación es el acto de borrar para el futuro una condena penal se debe tomar en cuenta que la legislación actual dispone la rehabilitación automática es decir sin mayor trámite si es que ya se ha cumplido la pena y se ha pagado el total de la reparación civil la rehabilitación restituye los derechos suspendidos o restringidos lo cual se evidencia en la expedición de los certificados de antecedentes penales y judiciales que ha presentado el candidato donde aparece registrado y dice no registra antecedentes pues toda vez porque la resolución de rehabilitación dispone cancelar definitivamente los antecedentes generales por tanto consideramos que exigir candidatos demuestren hablen mención de una sentencia de la cual ya están rehabilitados la resolución la rehabilitación y por tanto candidato no habría incurrido en omisión falta de información por tanto solicitamos el revoque a la resolución apelada y el candidato número 3 persin teodoro de esa ureta continúe como candidato en el reciente proceso de elecciones generales dos mil veintiuno gracias doctor correcto alguna pregunta de don Jorge Rodríguez ninguna señor presidente don Julián Salguinés el doctor Arce ninguna señor muy bien siendo las 10 con 7 termina entonces la audiencia de este caso la causa queda al voto señor don Carlos sirva si usted convocar a la causa número 5 siendo las 10 con 8 número 5 expediente 7 mil 642 2021 apelación interpuesta por la organización política junto por el Perú contra la resolución número ochenta y nueve dos mil veintiuno del jurado electoral especial de Moyo Bamba que resolvió la exclusión de Víctor Alan Vela Vázquez de la lista de candidatos al Congreso de la República la organización política junto por el Perú no ha registrado abogado para la vista Cayer la causa queda entonces al voto siendo las todavía las 10 horas con ocho minutos ahora siendo en la misma hora 10 horas con ocho minutos sirve a su usted convocar a la causa número 6 número 6 expediente 7 mil 640 2021 apelación interpuesta por el personero de la organización política Victoria Nacional contra la resolución quinientos veinte del jurado electoral especial de Lima Centro mediante la cual se dispuso entre otros la exclusión del candidato a la presidencia de la república la fórmula presidencial por la organización política George Patrick Forsyth así como la improcedencia de los candidatos a la primera y segunda vicepresidencia por la organización política Victoria Nacional vienen a solicitar el uso de su tiempo los abogados Virgilio Isaac Hurtado Cruz y Aurelio Eduardo Loret de Mola Bomi Muy bien como quiera que hemos en otros casos admitido defensa conjunta o co-defensa esta no va a ser la excepción buenos días a los señores Hurtado Cruz y Loret de Mola bienvenidos la regla es la siguiente ustedes van a tener tres minutos no cada uno sino en conjunto ustedes deciden quién habla primero y luego quién continúa la recomendación si ustedes la quieren aceptar es que no se detengan en dar el número de la causa ni de qué cosa resolvió lo que vayan al grano en el aspecto que quieren ustedes atacar el aspecto que ustedes quieren tocar y desde luego ustedes tienen la libertad de decir lo que quieran decir pero inexorablemente al vencimiento del plazo se va a cortar el uso de la palabra es mecánico acá no vamos a poner la mano nosotros así debe ser entonces ustedes deciden quién va a hacer el uso de la palabra primero para saber va a ser el uso de la palabra el doctor Aurelio Loret de Mola muy bien entonces damos inicio al informe tres minutos el doctor Aurelio Loret de Mola y en su momento cuando lo vea conveniente y si lo vea conveniente lo creo que está adelante señor presidente señores miembros del jurado nacional de elecciones que nos trae a esta audiencia un formulario defectuoso reconocido como defectuoso por ustedes en la resolución número ciento cincuenta y nueve dos mil veintiuno impide un claro entendimiento de cómo llenarlo o qué consignar en el mismo fue lo que dijeron ustedes en el caso del señor Martín Vizcarra y tienen razón el señor George Forsyth presentó el veintidós de diciembre de dos mil veinte ese formulario defectuoso que se llama formato único de declaración jurada de hoja de vida y que había llenado con toda buena fe sin omitir nada y sin consignar información que no fuera cierta la parte inicial del formulario dice proceso electoral elecciones generales dos mil veintiuno al lado dice año dos mil veinte el problema se presenta en el rubro ocho en romanos y particularmente en ingresos porque a continuación dice declarar según el promedio anual bruto del año anterior cuál es el año anterior el dos mil diecinueve o el dos mil veinte no podría ser el año dos mil diecinueve porque ahí no hay promedio que sacar es un año cerrado con ingresos declarados e impuestos pagados además a esa información tiene acceso el jurado electoral especial a través de la sunat y de la contraloría general de la república es indispensable recordar el principio de unidad del estado para afirmar que este no es una hidra de múltiples cabezas es uno solo y ya tiene la información del dos mil diecinueve y si el jurado electoral especial puede obtener datos de otras fuentes del estado para objetar también puede y debe obtener datos para consignar lo que sabe que ha sucedido y que resulta incorrecto ignorar entonces a qué año deben corresponder los ingresos al inmediatamente anterior al de la selección el destinatario de la información es el ciudadano y a él le interesa saber cuáles son los ingresos del candidato cuáles ingresos especialmente aquellos que ha obtenido durante el año de la campaña es decir el dos mil veinte si hubiera que declarar los ingresos del dos mil diecinueve y no los del dos mil veinte qué pasaría si hipotéticamente hablando el candidato ganó un sol en el dos mil diecinueve y tres millones en el dos mil veinte no querría saber eso el elector es por eso que el señor forza declaró los ingresos que obtuvo en el dos mil veinte y que ascendieron a ciento treinta y seis mil ochocientos soles en esto discrepamos con el jurado electoral especial pero coincidimos con ustedes hay dos resoluciones aprobadas por unanimidad en el pleno del jurado nacional de elecciones y publicadas el primero de enero de dos mil veinte la seiscientos veinte y la seiscientos veintiuno dos mil diecinueve que cuentan con las firmas de dos de los distinguidos magistrados a los que me estoy dirigiendo ahora y que dicen lo siguiente fundamento once era obligación del candidato su tiempo venció los tres minutos han quedado consumidos muy bien eh tiene eh el señor doctor don Jorge Rodríguez alguna pregunta que formular los señores defensores presidente muchas gracias eh señores abogados cualquiera de ellos eh de la explicación que nos da el doctor Aurelio Loret de Mola eh quiere dejarnos en claro según mi percepción que ha habido una equivocación por parte del del candidato a presidente de la república por el partido victoria nacional en tanto y en cuanto no omitió declarar sino que habría confundido declarar el dos mil diecinueve y lo que ha hecho es declarar el dos mil veinte que sí se podría según su palabra establecer un promedio porque el dos mil diecinueve efectivamente ya era un año cerrado usted ha conversado sin duda seguramente con su patrocinado o ustedes han conversado a qué atribuyen esta posible equivocación en en relación a la consignación de de esos datos el formulario es defectuoso señor magistrado eh por eso es que el fundamento once de las resoluciones seis veintiséis veintiuno dice era obligación del candidato declarar sus ingresos y rentas percibidos en el año fiscal anterior a las elecciones ¿Cuál es el año fiscal anterior a las elecciones? El dos mil veinte es decir tal como declaró el señor Forsyth y por eso deben revocar la resolución del jurado electoral especial ahora qué tan importante es un formulario equívoco que habrá que modificar para futuras elecciones como ya lo ha propuesto usted señor presidente en el fundamento adicional de la resolución del señor Vizcarra mucho menos importante que la constitución y los tratados internacionales es con estos instrumentos con los que ustedes pueden sentar con imprudencia de primer nivel Leonardo da Vinci nos dejó una frase magistral la justicia requiere poder inteligencia y voluntad y se asemeja al águila yo vengo a pedirles eso poder inteligencia y voluntad y por supuesto que sean águilas que apliquen el derecho desde arriba desde la constitución los tratados internacionales y los principios generales del derecho y no desde la mal concebida e incompleta geometría de un formulario miope defectuoso que responde a normas de mucho menor jerarquía después de todo eso es lo que manda la propia ley orgánica del jurado nacional de elecciones y el fortículo no presidente don jubián perdón no don jubián sanjines no me escucho no pregunto el doctor arcio ninguna señor muy bien la causa queda al voto gracias a ambos señores defensores siendo las 10 horas con 17 minutos termina la sesión la audiencia de esta causa y convocamos a la siguiente que es la número 7 siendo las 10 horas con 17 minutos también sirva a ser convocable número 7 expediente 7 mil 435 dos mil veintiuno apelación interpuesta por el personero legal de la organización política victoria nacional contra la resolución 63 dos mil veintiuno del jurado electoral especial del callao que resolvió excluir al candidato a juan alejandro mal partida filio en el marco de las elecciones generales dos mil veintiuno la organización política victoria nacional no ha solicitado uso de la palabra queda al voto número 8 un momentito siendo la misma hora 10 con 17 convocamos a la causa número 8 adelante don carlos muchas gracias número 8 expediente 7 mil trescientos cuarenta y tres dos mil veintiuno recurso de operación presentado por el personero legal de la organización política juntos por el perú contra la resolución número 85 dos mil veintiuno del jurado electoral especial de huancabelica que resolvió excluir a luz gladis vila piwe candidata al congreso de la república la organización política juntos por el perú no ha registrado abogado para la vista queda al voto siendo las diez horas con dieciocho y siendo la misma hora convocamos a la causa número 9 adelante don carlos número 9 expediente 7 mil cuatrocientos diecinueve dos mil veintiuno apelación interpuesta por la organización política renovación popular contra la resolución número ochenta y cuatro dos mil veintiuno del jurado electoral especial de huancabelica que resolvió excluir a samuel quispe miranda candidato al congreso de la república por la organización política renovación popular concurre el abogado jose hugo ángeles durán el doctor ángeles durán buenos días tiene el uso de la palabra por el lazo tres minutos adelante señor doctor señor presidente señores miembros del jurado nacional de elecciones buenos días la relación la resolución apelada se sustenta en el informe de fiscalización número cero treinta llegando dos mil veintiuno al oficio por el cual el jurado especial de huancabelica solicita informe al presidente de la corte superior de justicia de junín para que informe uno sobre la situación jurídica de los candidatos entre los cuales se encuentra samuel quispe miranda y dos remita copias autenticadas de las resoluciones que comprenden las sentencias fundadas a lo cual el presidente de la corte superior de justicia de junín responde lo siguiente en atención a los solicitados se ha realizado la consulta en el sistema integrado judicial de la corte superior de justicia de junín por los apellidos y nombres de los candidatos que se juntan en su cuadro reportando el sistema los siguientes candidatos registran procesos pregunta copia simple de la carátula y seguimiento de expediente visto así en lo que se refiere a samuel quispe miranda se lee lo siguiente expediente número noventa y nueve treinta y tres siete dos mil cinco materia obligación de dar suma de dinero tercer juzgado de paz letrado de bancario estado archivado hasta aquí señor presidente señor miembro del jurado queda aprobado que no existe sentencia alguna que el candidato samuel quispe miranda haya omitido de encarar cómo se origina la relación apelada y actuado se tiene el informe número número cero cero seis dos mil veintiuno en el cual se trata el informe número cero treinta dos mil veintiuno presentado por la fiscalizadora de hoja de vida donde el colegiado en considerando cinco hace presente lo siguiente dice la fiscalizadora de hoja de vida pone en conocimiento de este colegiado una posible omisión en el rubro seis relación de sentencias en el formato único de declaración jurada de hoja de vida del candidato samuel quispe miranda manifestó no tengo información por declarar sin embargo con oficio cursado por este jurado a la corte superior de justicia de cunín para que informe sobre las sentencias fundadas la corte superior de justicia de cunín remite el oficio cero cero tres veintiuno dos mil veintiuno en el cual informa que el señor samuel quispe miranda si tiene una sentencia entre paréntesis acta de conciliación por obligación de dar suma de dinero su estado es archivado por tanto habría una omisión por información ante todo esto señores magistrados es necesario afirmar que no existe ninguna sentencia menos existe acta de conciliación alguna en actuados que si la norma electoral a la que nada de veces alude el colegiado se refiere acerca de sentencias que declaran fundar las demandas interpuestas contra los candidatos dentro de los actuados no existe la sentencia mucho menos la resolución que declara firme implica que el colegiado de huancabelica infraccionó la ley con la decisión que recurrimos máxime que si el colegiado hace referencia reiterativa acta de conciliación que no se tiene a la vista que no se tiene probado implica incluir una materia o documento que no está legislado y normado lo que legalmente es total y completamente el doctor su término venció doctor doctor ángeles su término venció y automáticamente se ha producido el colegio don jorge rodríguez tiene alguna pregunta que acumular una pregunta señor don jovián san quinés ninguna pregunta presente el doctor arce ninguna señor la causa queda al voto siendo las diez horas con veintidós minutos muchas gracias doctor va a ser resuelta como corresponde como que usted a la causa número diez la causa número diez siendo las diez horas con veintidós minutos por favor número diez expediente siete mil quinientos ochenta y uno dos mil veintiuno apelación presentada por la organización política partido morado contra la resolución ciento seis dos mil veintiuno del jurado electoral especial de Guaura que resolvió la exclusión de Percy Luis Bristillo Portilla candidato al congreso de la república por la organización política partido morado concurre el abogado Henry Jarek Tello Godoy señor presidente solicita autorización para el uso de diapositiva para su exposición correcto doctor Jarek Godoy muy buenos días tiene usted tres minutos para su exposición ocurren a partir de este momento adelante muy buenos días señores miembros del supremo tribunal electoral vengo por expediente veinte veintiuno setenta y cinco ocho uno inscripción de listas por exclusión siguiente diapositiva el objeto de nuestro recurso de apelación es por la exclusión del candidato Percy Luis Viriseño Portilla quien habría incurrido en omisión de información respecto del expediente dos seis seis dos mil once sobre alimentos por lo cual el juzgado especial de Guaura determinó su exclusión nosotros cuestionamos esta decisión y cuestionamos esta decisión porque la resolución causa agravio en el procedimiento se ha vulnerado el derecho al sufragio pasivo prevista en el artículo dos inciso diecisiete y artículo treinta y uno de la constitución asimismo se va en contravención de los criterios jurisprudenciales uniformes del pleno del jurado nacional de elecciones sobre la procedencia de anotaciones marginales siguiente diapositiva por favor en este cuadro es muy importante que lo puedan revisar nosotros exponemos la cronología de los actos procesales suscitados en el proceso de exclusión como podrán advertir el dieciséis de enero de dos mil veintiuno solicitamos de manera libre y voluntaria la solicitud de anotación marginal en ese momento la autoridad no había iniciado ni un solo procedimiento de fiscalización informe los procedimientos de la autoridad vinieron después de dieciséis esto es después de nuestro pedido libre y voluntario el veinte de enero se pidió el jurado especial de guau ahora emitió una resolución y solicitó informe de fiscalización el veintitrés se emite el informe de fiscalización el veintiocho emiten un informe complementario y finalmente el nueve de febrero determinan en una resolución la exclusión siguiente diapositiva por favor siguiente como podrán ver el pedido de anotación marginal se realizó de manera voluntaria tal como se demuestra en la cronología de los actos procesales esto es el jurado especial electoral de guau ahora antes del pedido del partido morado no había iniciado un proceso de exclusión no había publicado un informe de fiscalización en el cige no había interpuesto ninguna tacha el jurado de guau ahora castiga con exclusión a un candidato que fue transparente al momento de tratar de corregir su hoja de vida de forma voluntaria y oportuna antes de cualquier fiscalización distinto sería el caso si la anotación marginal hubiese sido luego del informe de fiscalización en cuyo caso si procedería su exclusión quiero resaltar que existe criterios precedentes del pleno jurisprudencial contenidos en las resoluciones cero cinco cuarenta dos mil diecinueve y cero cincontra cinco dos mil diecinueve del jurado nacional de elecciones que advierten su término venció señor doctor su término venció eh don jorge rodríguez alguna pregunta eh ninguna pregunta señor presidente don jovian sanguinés alguna pregunta del señor defensor el doctor arce alguna pregunta sí señor solamente una una precisión adelante gracias doctor teyo su su informe es muy puntual muy contundente y y ha ido directo al al tema en cuestión usted reconoce lo que ya expresó pero dice que el pedido de la anotación marginal lo hizo antes y usted reconoce que si hubiese sido posterior tal vez no estaría usted presente haciendo el informe es así más allá de que la anotación fue antes del proceso de de fiscalización así es señor señor registrado yo quiero anotar dos tipos de supuestos distintos cuando es una anotación voluntaria marginal voluntaria antes que te fiscalicen no hay ninguna incidencia de proceso de fiscalización es decir nadie te ha descubierto alguna omisión el candidato al ver su error porque él tenía omisión de alimentos penales pero obviamente si tiene omisión de alimentos penales tiene que tener omisión de alimentos en la vía civil son procesos condenados entonces dijo advertimos eso nosotros de forma anticipada y pedimos en su oportunidad el 16 de enero que se anote marginalmente esto sin embargo producto de nuestra solicitud en vez de proceder a permitirnos una anotación marginal se inicia la fiscalización y la consecuencia exclusión si hubiese sido al revés si primero la fiscalización y después nosotros hacemos anotación marginal yo no defendería esta causa porque el criterio del jurado nacional de elecciones es claro las anotaciones que se dan después del proceso de fiscalización deberían conllevar a la exclusión y este no es el caso de mi patrocinado el candidato muchas gracias doctor tello muchas gracias presidente a partir de la de la interrogación hecha por el doctor arce necesito un tema usted ha referido señor doctor que su señor patrocinado también ha sido objeto de una condena penal por delito de omisión de anestesia familiar señor presidente el el nuestro candidato que tuvo un proceso de alimentos en la en vía civil familia y condenado a eso la se le dio un proceso de omisión de alimentos en la vía penal ya está si su patrocinado ha declarado el proceso penal si declaró el proceso penal más no el civil que es antecedente al penal un momento ese proceso civil iniciado por su contra su patrocinado es el único proceso civil o se ha iniciado algún otro después no es el único y tiene relación con el el proceso que declaró ya y el no el proceso penal dice que declaró así es así es entonces ese solo si buscamos no vamos a encontrar otro proceso civil que no sea solo ese que originó el proceso penal conforme así es muy bien muchas gracias siendo las 10 horas con 30 minutos estamos por concluida esta a la audiencia de casos 10 muchas gracias gracias yo no hay más expediente que llamar señor presidente el día de hoy muy bien entonces siendo también las 10 horas con 30 minutos damos por cerrada la sesión de pública virtual de estas audiencias del día de hoy el 19 de febrero del año 2021 y vamos a continuar la sesión privada reservada y corresponde y 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